A la bendición de los bares de copa, a la bendicienta de saldo y esquina y por esa venta del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alba que pierde la calma con la cocaína, volviendo melón y luchando la bolsa y la vida, dando por perdida y son que yo, para no copiar con Floresa María y para no copiar con Floresa María y ser hasta el coche de Manro pedía con la cofradía de Santo Retroche tanto la quería, tanto la quería que tarde de la prendera olvidar las 19 de días y en las noches ¿Qué dijo? Dijo ¿Qué dijo? ¡Hola a Dios! ¡Adiós! Dijo ¡Hola a Dios! Dijo ¡Hola a Dios! Y el portazo sudo como signo de interrogación sospecho que así se me cae la clave del olvido, olvido de mí lo pido perdón lo pido perdón para que se te va a perdonar porque ya no le importa siempre tuvo la renta muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta ¿Cómo lo dice Nacho? Se abandonó a París ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Dijo capitán de mi capa de lejos saco del espejo, subimos retando ¡Feliz Cristina! ¡Feliz z